...de la reunión en el 16.30, sí. ¿Tiene que ir a la vicepresidenta? Sí, están todos, porque evidentemente acaba de terminar la reunión. Está la hermana, está Posse, el jefe de gabinete, Adornis, está también el ministro del Interior. Aguardá un segundo, Marcia, aguardá un segundo, vamos a tener tiempo de hablar con Félix. Ahora vamos a hablar tranquilo con Félix Díaz, pero mirá... Esto es algo totalmente atípico, el presidente de la nación saliendo con todos sus ministros, gabinete completo... Sí, luego de la reunión. Ya había salido la semana pasada, pero solo. Digo, esta es la primera vez que sale con todo el gabinete tras finalizar la reunión, justamente, de esta mañana, incluida la vicepresidenta Victoria Villarroel, que vemos ahí, el vocero Adornis. Está todo el gabinete, básicamente, Nicolás Posse. Todos, ahí está Luis Capucho, de los extremos. Y está en toda la economía. Fetobelo. Es también sentar una posición, ¿no? Como acá estamos resistiendo a las críticas, ¿no? De los argentinos, las argentinas. O saludando a su pueblo también. Sí, la verdad es que ayer se dio a conocer esta ley que tuvo muchas críticas a nivel jurídico, básicamente. Quizás acercarse a la gente, quizás únicamente salir al balcón a saludar. Hay un montón de gente que está... A su pueblo, a sus votantes. Saludando desde la plaza. Ahora, hay gente... Marcelo, ¿nos escuchás vos? Burles ya está marcando la zona, ¿no? Sí, te escucho perfectamente. Hay gente en la plaza, porque ellos se los ve saludando allí. Ahí se retira mi ley o se movió. Y está Villarroel, que hacía bastante... Sí, hay gente que se ha acercado. Hay turistas, hay gente, hay también... ¿Cuánta gente hay? Mirá. Personas que están acompañando en la carpa. Ahí está. Hay una mezcla, un poco de todo, ¿no? Sí. Hay gente de pueblos originarios, hay turistas, hay transeúntes. No lo pueden creer. Hay, digamos... ¿Se están retirando o mi ley volvió? Porque en un momento se lo vio, que se retiró del lugar. No, creo que se retiró mi ley. De acá no lo vemos ahora. Sí, se fue mi ley, queda el resto. No sé si va a volver.